El triple play de Miguel Sanoilón's Twins ante Kansas City. Veamos. Minnesota está arriba en el marcador 1x0 en la baja de la tercera cuando Dyson conecta este hit al jardín derecho. Corredor en primera sin out, llega Gallagher que conecta un batazo similar también de hit hacia el jardín derecho. Dos corredores en base sin out cuando viene a la caja de bateo Mickey López, el parador corto, quien intenta mover los corredores con este toque que sale de globito. La atrapa Miguel Sano, lanza la segunda. Simmons corre detrás de Gallagher, pero al final lanza la primera para completar el triple play. Este es el décimo quinto en la historia de los Twins y el cuarto en el que Miguel Sano ha estado involucrado. A pesar de ser una de las jugadas más difíciles del béisbol, aquí vemos como con los corredores en movimiento, en esta ocasión se le hizo fácil atrapar y completar la jugada. El más feliz con esta jugada fue el dirigente Rocco Valdelli, quien después del partido dijo, lo voy a llevar a una noche de casino y lo vamos a pasar bien, y por qué no, hasta un viaje en la temporada muerta. Esto refiriéndose a Miguel Sano, quien inició la jugada. Si te gusta este video, compártelo, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, y nos vemos en una próxima.